Bueno, pistoleros y pistoleras, vamos a 87. Saludad. Miedo. Es el primer muñeco de cera. Ya dando miedo. Y bueno, pues han venido a visitarme ellos muy majos el fin de semana. Y bueno, pues una de las cosas que he pensado es... A visitarla él, claro que sí. Bueno, a ver el museo de cera, que es a donde venimos ahora. Que según dicen, pues las estatuas de cera están calcadas. Igual que la original. Así que, a tonificar. Ya veréis, ya veréis este... Michael Jordan. ¿Está bien hecho? No. ¡Gracias! 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 la estrella y María Teresa de Corte 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 aguanta el plano y aguanta tanta belleza no la puede soportar mi cámara oh Dios mío oh Dios mío no la puede soportar mi cámara y de la estrella y María Teresa de Corte la estrella y María Teresa de Corte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.